Música Crece el Islam en España En España viven 1.887.906 musulmanes Aproximadamente el 4% de la población total Según el estudio demográfico de la población musulmana Realizado por la Unión de Comunidades Islámicas de España Y el Observatorio Andalucí El estudio, elaborado a partir de datos obtenidos del padrón municipal De diversos ministerios y otros datos del UCIDE Refleja que el 41% de los musulmanes es español Mientras que el 59% restante es inmigrante El 40% es marroquí y el 19% de otra nacionalidad Por comunidades autónomas Cataluña es la que acoge a un mayor número de musulmanes Con 510.481 personas Seguida de Andalucía con 300.460 Madrid con 278.976 Y la Comunidad Valenciana con 200.572 Madrid es una de las autonomías En las que el número de musulmanes españoles Supera a los extranjeros Al igual que en Canarias Extremadura, Ceuta y Melilla En cuanto al alumnado musulmán Por provincias destacan por su número de estudiantes Barcelona y Madrid Seguida por Murcia Todas ellas sin contratación autonómica Ni autorización de impartición Si contratasen a los profesores de religión Y los mismos padres El informe subraya que el 90% del alumnado musulmán Carece de clases de religión Y agrega que en la actualidad Solo se atiende una demanda básica En la etapa de educación primaria De clases de religión islámica En Andalucía, Aragón Canarias, Ceuta Euskadi y Melilla Asimismo, el informe indica Que el 13% de las comunidades islámicas Carece de mezquita u oratorio Y el 95% No tiene cementerio Gracias 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 Gracias